El director de tránsito de la Intendencia de Artigas resaltó los operativos de tránsito que se realizan en la ciudad. La verdad que sí, una satisfacción total. Fuimos ejemplo a nivel país, nos destacaban desde Presidencia de la República alrededor de 60, 70 espirometrías realizadas por tránsito a pedido de la policía, pedido de guardia republicana y tuvimos cero espirometría positiva. Esto demuestra que el trabajo que venimos haciendo en un muy corto tiempo, ya que hace muy poco tiempo que estamos en tránsito, hace tan solo 5 meses, viene dando sus frutos y recibimos las felicitaciones personales por parte de una CEF y de Presidencia de la República quien me preguntó varias veces si era verdad de que en Artigas habíamos tenido cero espirometría positiva. Eso relacionado con noche de la nostalgia, pero en cierta forma fue un fin de semana largo, un fin de semana que tendríamos el temor que las cosas se descontrolasen en cuanto al tránsito, al consumo de bebida alcohólica. Volvimos a hacer los operativos relacionados con las motos que realizan picadas, que no tienen chapa, logramos detener alrededor de 10 motos, de las cuales teníamos 8 que no tenían chapa matrícula y que eran usadas para correr y otra satisfacción muy personal. En este momento le acabamos de entregar una moto que hacía tan solo minutos, había sido hurtada de una señora y nosotros la pudimos recuperar, que eso para mí es una satisfacción enorme, porque me imagino lo que debe sentir una persona cuando le es hurtado lo poco que tiene, en este caso para trabajar o para conducirse. Y otra moto que aparentemente también nos falta la confirmación desde la policía, tenemos datos primarios que también sería producto del hurto y la pudimos recuperar. Esto en verdad nos llena de satisfacción. Llegamos a la elección, no aflojamos nunca el pie, no sacamos nunca, nunca pusimos el pie en el freno pensando en votos o pensando en políticas, porque nosotros pensamos en la gente y en los verdaderos intereses de la gente. Pero también es muy satisfactorio que nos han llamado desde otros departamentos a los efectos de consultarle nuestra forma de trabajo y de operar, que no es solo un éxito a nivel departamental, sino que también se ve que ha sonado en otros departamentos. Y bueno, esto nos llena de satisfacción porque no se logra por estar, se logra por trabajar y trabajo es lo que no nos falta. A continuación tenemos más noticias para ustedes. Intentan llamado a sala al intendente de Artigas. En otro orden, Edil Colorado responde sobre alejamiento de su Edil suplente. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!